14 de febrero, como pudimos estar realizando esta mañana a las 7 y media de la mañana estuvimos realizando un video donde hasta ahora teníamos listo para montar malla electrosoldada ya montamos la malla electrosoldada en todo el perímetro la plomería, el baño aquí va la parte de lavamanos sanitario sanitario siempre se debe dejar de 31 centros o 30 centros del muro aquí en esta parte va el muro el muro como tal que va allá queda el sifón de la ducha se sube el tubo para seguir los ductos para el tercer piso aquí va la tubería de la cocina para la poseta de la cocina el ducto de agua lluvias y subimos lavadero la altura de los lavaderos y lavamanos siempre es de aproximadamente entre 45 y 50 centros del nivel de piso entonces como ustedes pueden observar tanto el de allá como el de acá como este tienen un solo nivel ya este es el de la lavadora se deja 90 centros aproximadamente y siempre se debe colocar un semicodo por la cuestión de la manguera para no dejar meter la manguera ni nada como ustedes pueden observar ya colocamos la tabla alrededor para poder fundir ya vamos a empezar a extender de tubería eléctrica vamos mirando aquí junto con el compañero como vamos realizando la obra vamos a empezar a extender de bioma